¡Ar qué pasa piratas! Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Alan Wake Up. Tengo esperanza. Pero no sé qué pinta este auto acá. Bueno, calculo que tengo que esquivar algo. Es que no sé a dónde ir. Ah, mirad, tengo el marcador ahí arriba. ¿Acá qué pasa? Yo me meto acá, no sé. Ahí está, ahí está. Y se rompe eso, ¿no? ¿No? No, ok. Poco más. No sé si seguiré haciendo los videos de 30 minutos o una cosa así. Porque en el episodio anterior dije, eh, comenten no sé qué es, sapo Pepe creo. Si llegaron hasta acá. Y como que nadie comentó sapo Pepe, no pedían que suba, que haga streaming. Entonces, es verdad. Todos los comentarios del anterior decían, ¿Ninema cuándo haces streaming? ¿Ninema cuándo haces streaming? Ok. ¿Ninema cuándo haces streaming? No sé qué. Y bueno. Pero si pueden evitar esos comentarios y... Se agradece. Si pueden comentar más de que estuvo bueno el video y no sé qué. O comentar... No sé, tampoco les voy a decir qué mierda comentar. Porque la sección de comentarios, si quieren preguntar eso, pregunten. Pero preferiría que eso me lo pregunten por Twitter o en algún otro lado, ¿ok? Me da igual porque son libres de comentar lo que se les antoje mientras no spamen y esas mierdas. Pero bueno. Un poco más para comentar. Un poco más para retarlos a ustedes. No sé cuánto faltará del episodio de Alan Waker. Espero que no falte mucho. Porque tengo muchísimas ganas de ver cómo termina. Y además quería hacer un video comentando alguna que otra cosita sobre speedruns. O sea, nunca fui un speedrunner ni nada de eso. Pero me gustaría, ya aprovechando que tengo una base de seguidores en Twitch. Me gustaría muchísimo hacer speedruns. O por lo menos tratar de hacerlos. De los juegos que me voy pasando en el canal. Es decir, empezaríamos con el speedrun de Portal. Que fue el primer juego aparte de Minecraft que subí al canal. Y seguiríamos con speedruns de Portal 2. Después de Alan Wake. Y después de los juegos que vengan a futuro. Creo que después de Alan Wake tocaba Bioshock. No estoy muy seguro, pero creo que sí. Después de Bioshock tocaría GTA. No sé. Todavía no sé si subir GTA o no. Porque es un juego que me da cosita subirlo al canal. No sé si va a gustar mucho. Además, la historia puede ser bastante larga. Sí, sé que... Imagínense si estuvimos con la de Alan Wake. Que no se compara la longitud del juego de Alan Wake con la del GTA. Imagínense todo lo que vamos a estar para pasarnos el puto GTA V. Entonces, sí. Claro, GTA... Hablo del 5, la puta madre. Hablo del GTA V. Que... Yo no me acuerdo cuántas horas estuve. Pero dura bastante el juego. Sí, bastante dura. ¿No tengo bengalas? No, puta madre. Bien. Eh... Creo que poco más para comentar. Ah, esto... Esto sirve... Ah, mira, 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 mira. Ya sé cómo hacer. Hay que hacer esto acá. Y esto acá. Puta madre. Y esto, si paso por arriba, se agarra o le tengo que dar a la E. Decime... Oh, le tengo que dar a la puta E. Me disparan por acá. A ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Rick Reba. Bien, 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 bien. Ok. Y después... Creo que ya he hecho un creeper attack o algo. La puta madre. Pequeño corte. Está complicadito, eh. Como 10 minutos acá el pedo. Ok. Está complicada la zona. Pero ya conseguí una bengala que estaba por ahí tirada. El tema de Alan Wake es que hay que pasárselo tranqui. Hay que ir juntando las cosas del piso. Hay que ir poco a poco. Pero al estar comentando para YouTube no puedo pasármelo poco a poco. Y es el... Bueno. Alan Wake me lo estoy pasando por primera vez, como saben, para YouTube. Pero como saben también... La redundancia del link de más. Pero como también saben, por ejemplo, Portal me lo pasé por primera vez yo solo. Este... Porque bueno, quería disfrutarlo primero y después subirlo al canal. Y también hice lo mismo con... Con Bioshock. Bueno, voy a hacer lo mismo. Ya me pasé que ya... O sea, los juegos que vienen a futuro, o por lo menos los que tengo pensados a futuro... Este... Son... Básicamente ya jugados por mí. Alan Wake era el único juego que tenía pendiente. Y después que tenía que comentar que ya dije en Creeper Attack que me estoy quedando sin juegos para subir. Es verdad que dije en una época que capaz que subía a Hard Life. Pero no le di otra oportunidad a Hard Life 2 y no me terminó de gustar. No me gusta Hard Life en general, la saga. Creo que es porque estuve como 35 horas y no exagero. O sea, 35 literalmente. Así hago así puedo... Ok. Así enfoco con el auto. Como 35 horas sin exagerar para pasarme Hard Life... Hard Life... Parezco un negro. Hard Life 1. Y poco más que comentar sobre eso. Hard Life... No, thanks. No... Como que ya... No me gusta. Ya... Encima no entendí nada de la historia. Seguramente entiendo que... El por qué gusta también es porque fue uno de los primeros FPS y todo el tema. También entiendo eso. Pero a mí no me gusta en general. Me gustan los FPS... Puede ser. Me gustan... No sé con certeza. O sea, estoy... No es un first... Pero es un shooter. Es un third... Pero este... Pero igual me gustan. O sea, no sé. Específicamente este que no es tanto de disparar, disparar, disparar. Es más de historia. Más, por ejemplo, Bioshock. La historia me gusta. No... Me niego a entenderla totalmente. Sí, sé que hay monstruos que atacan el budo y poco más. No entiendo mucho. No entiendo casi nada. A ver qué hay por acá. Bien, bien, bien. Un fusil. Esto por acá. Hijo de puta. Ahí estamos. Y ahí estamos. Muy bien. Hay que ahorrar balas de estas. Tengo que ahorrar porque... La verdad que eso es one shot, one kill. Si no tienen escudo, claramente. Así que bien. Otro termo. Perfecto. Y... A ver. Acá arriba. Ahí está. Para abrir la puerta. Perfecto. ¿A dónde estábamos yendo? Que me olvidé. A Cauldron Lake. Es verdad. Ya me había olvidado. Yo digo... ¿Y qué estaba pasando en Alan Wake? Y después recapacité. ¿Qué? Recapacita viva. Que habíamos agarrado el chasqueador. Un chasqueador. Bien. Un lanza bengalas. A ver cuánto tardan en sacarme las cosas. Me acordé que habíamos agarrado el chasqueador. Y teníamos que ir a Cauldron Lake. Porque así lo prendíamos. Hacía de día. Y capaz que estaban las cabañas ahí. Ok. Vamos. Continuemos con nuestra mágico aventura. Alan Wake. A ver. Bien. Ahí hay negros. Pero con el autito este. Ahí está. Muy bien. Ah. Y se va agotando la batería. Ah. Mirá vos. Que... No sabía eso del auto, eh. O sea. Como que el auto es una linterna en sí. Y si hacemos así ven que se va agotando la batería del auto. Y si paro de hacerlo se va recargando. Aunque... Bueno. Por lo general. En la vida real. Como que no se recargan las baterías de auto. Pero acá sí. Em... The fuck. ¿Dónde me metí? Presiento que esto es Boss Battle. No sé por qué. Y ya no puedo salir. ¿Dónde estoy? Tengo que ir para allá. A ver. Cauldron Lake. Para allá. O Cauldron o Cauldron. No sé muy bien cómo se pronuncia. Ok. Se ve que me tengo que bajar. Ahí estamos. Aunque podría seguir con auto. No. No puedo. Ok. Esto por acá. Manuscrito. No sé qué. Bla, bla, bla. Perfecto. Continuemos. Por acá no hay nada. No hay nada acá. ¿Por dónde paso? ¿Qué? No tengo ni idea dónde ir. Ah. ¿Hay que escalar? No creo. Nunca hice par... Ah, no, no, no. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Tres par. Ok. Vamos a trepar a la wake. Un puzzle. Ok. Hace mucho que no hago un puzzle acá. Nos estamos recontra equipando. No sé por qué. Pero bueno. Ok. Hace tiempo que no hacemos estos generadores. Ok. Le tengo que dar ahí. No sé para qué. Pero hay que darle. Me suena mucho a Boss Battle. ¿Eh? Me parece que acá algún Boss va a haber que matar. Ah, sí. La grúa si se considera un Boss. Ok. Tengo unidad. Subámonos acá y hay que alumbrarla con... Con el auto. Ok. Bien, 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 bien. Anteneta alejada. Lick, grepe. Ok, estos negros. Hacemos así un poco. Bien. La grúa. A ver. O capaz que solamente... No sé. No sé si se considera Boss. Bueno, vamos a hacerle un poquito de Focus. De última le puedo tirar esas granadas de luz. No, no. Creo que sí está bien. Ahí estamos. Perfecto. Re easy peasy. Easy peasy nicknema. A ver. Necro, me estás tocando un poco los huevos. Ah, que me destruye el auto. No. Qué pelotudo. Qué forma de gastar... De esa munición. Que es súper valiosa la munición de... De granada. Porque... 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 Hasta hace una animación cuando disparas. O sea, que imaginate. Sí, me parece que va a haber que seguir por acá. Aunque tengo el auto un poco hecho mierda. Ah, no. Literalmente no me puedo meter en el auto. Perfecto. Este... Esto se sube o qué? Sí se sube. Ok. Algún día se va a subir. Y Alan Wake va a poder pasar. Vamos, Alan. Ah, claro. Ya entiendo. O sea, que había que darle al botón. Y esto tardaba en subirse porque había que derrotar a la... Cosa esa. Ok. Igual la tuve raíz. Sí, ¿por qué? Porque... Tenía el auto. Y me di cuenta que con el auto apuntando... Era lo mismo que con una linterna potente. Ok. Vamos a ver. Cold Run Lake. Espero que esté cerca porque... Vamos a estar literalmente... Dos episodios yendo allá. Aunque estuvimos como tres episodios yendo al refugio de la luz para que nos diera el chasqueador y poco más. O sea que... También encontraría lógico que pase eso. Creo que se rebusca mucho en sí mismo el juego. Es decir... A ver, a lo que me refiero es que... Es bastante extenso hacer una cosa. Y como que... Con una simple misión de ver a Cold Run Lake... Para ver qué pasa con la historia... Como que lo extiende mucho. Creo que el juego... Cortando... Sería más fácil. Tenía que abrirme paso en el lago y superar los horrores de la noche. Tenía que utilizar un interruptor viejo y estropeado. Imbuido con la magia de mi niñez. Debía escribir el final feliz de la historia de terror. Debía rescatar a mi mujer de su oscuro cautiverio. Claro, o sea que... Necesitamos la máquina de escribir. Este... Como que estoy medio atrapado. ¿The fuck? ¿No hay una escalera o algo por acá? Estoy... ¿Qué? Estoy encerrado, eh. Ah, no, no, no. Uf, me había asustado. Vamos, Alan Wake. ¡Maldita mierda que está! ¿Qué le pasa, Alan? Vamos. ¿Sabe cómo le va a quedar el body a Alan Wake después de eso? No se va a poder mover. Pobrecito. ¿Cuántos años tendrá? Yo creo que alguno que tiene treinta y pico años. O sea, tampoco lo veo tan grande, Alan Wake. No te la devolveré jamás. ¿Vos? No. O sea, saben que el boss va a ser la mina esa. Lo tengo clarísimo, el boss final. Ah, que hay que correr. No, no, no. Solo pasó. ¿Qué onda? O sea, el... ¿Cómo se dice esto? El... Ay, no me sale la palabra. El tornado ese, eso, fue el que vimos en el principio. Al principio del juego vimos un tornado. Yo calculo que es ese. A ver qué hay por acá. Ah, bien. Cositas. Suerte que la vi. Esto por acá. Mirá esta arma. Mirá, mirá lo que es esto. Perfecto. Ok. Esta, esta creo que es mi favorita. Es mi arma favorita de Alan Wake. Eh, te vi termo de mierda. No, no, no soy de juntar coleccionables. Pero. En Alan Wake si veo alguno lo junto. Total. Ok. Creo que es fusil de casa, no sé qué. Creo que estoy bien con esta. Y a ver, hay una luz allá. Calculo que es alguna marca de la fábrica de luces esta de la vieja. O se va a cortar cuando llegue. ¿Qué mierda va a pasar? A ver. No, no, no. Está bien. ¿Qué mierda son estas bengalas? Ok. Perfecto. Perfecto. ¿Se acuerdan que en el episodio anterior dije que seguramente nunca más usemos esta técnica? La usamos. Así que GG por Alan Wake. A ver, hay que hacer que salgan. Y esas bengalas blancas, no sé qué son. Creo que son munición del lanzabengalas. Ok. Esto por acá. ¿Qué pasa? Eh, no, no me llega el... Ok. ¿Qué? No entiendo nada. Ah, que se spawnearon... Se spawneó gente por acá, ¿no? Nada más. Hijo de puta. Vamos, vamos, vamos. Dale, Alan Wake. Cheque mierda. Ok. Easy. No sé. Le gasté como dos pilas encima. Del negro. Y no... Me parece que lo tenía que haber hecho con... Con la luz esta. Me parece. Es un presentimiento que tengo. La puta madre. Ahora lo hago. Corte. A ver, ya mató a este, que eran los que me atacaron. Tenía que guiarlos al frente del coso este. Y después matarlos. Yo hice mal y pensé que era... Que había que atacarlos. Ok. Y seguimos por acá, ¿no? ¿Qué se abrió? ¿O por acá? Ah, no. Esto hay que empujarlo. ¿No? Sí. Bien. Ok. Perfecto. Empujamos. Empujar. Ah, si mantengo... No, no, no. Hay que apretar, apretar, apretar. Pensé que si mantenía pulseado iba. Ok. Ahí estamos. ¿Hay que bajar por acá? No. ¿A dónde hay que ir? ¿Por acá? ¿Hay que empujar esto? No sé por dónde hay que ir. Yo empujo. Yo empujo lo que puedo empujar. A ver, bien. No sé dónde está el cauldron. Mierda, eh. Ojalá esté cerca. Ok. Se ve que había que salir por acá o por el otro lado. No sé. Muy bien. Yo salí, que es lo bueno. Por acá. Chao. No te hago caso. Perfecto. Continuamos. Mirro. Bien. Uf. A lo lejos. Ay, Dios. A lo lejos. Espero que me hagan un corte y llegue hasta allá. Porque si tengo que hacer todo el caminillo... Voy a estar hasta tres episodios haciendo esto. Sí, es munición de lanza bengala lo que agarramos, eso blanco. Ok. Salto acá, no sé. Ok. Bien, 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 bien. Ok, ok, ok. Bien, vamos rápido. ¿No? ¿Rápido? O sea... Todos sabemos que esto se va a caer, se va a romper y no vamos a llegar. Todos lo sabemos. Porque ya jugamos lo suficiente a Alan Waker. Así que... Y encima va lento. Así que no creo... O luchamos contra... Ah, mirá. Esto está entretenido. Luchar contra cuervos mientras vamos por acá. Odio a los cuervos, sí. Pero... Pero puede estar entretenido. Puede llegar a estarlo. Esto va agarrando velocidad. Perfecto, perfecto. Vamos bien, vamos bien. Ok. Ajá. ¿Ya llegamos? Ok. Se cayó. Yo que dije... Que si iba a caer o algo. Igual ya se cortaba el camino acá. Así que... No importa. Me encerré, ¿no? No, no, no. No, no, no. Ok. Me asusté, digo. Me caí ahí y no hay salida. Perfecto. Punto de control. Y hay que bajar por acá. Bajamos por acá. Alan Waker. Alan Waker, por favor. Bajemos por acá. Ahí estamos. ¿Qué hay de acá? Ah, munición. Perfecto. Esto por acá. Esto por acá. Ese es el que tengo que es buenísimo. Ok, 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 ok. Nos están... Pero llenando a munición. A todo, todo, todo. O va a durar muchísimo llegar a Cauldron Lake. O va a haber un boss. Y lo estoy diciendo como... Muy seguido. Pero para mí va a haber un boss acá. Sin duda. A ver, no sé por dónde ir. Ah, que acá hay una subida. Ok. En realidad yo fui mal. No tendría que haber bajado. Pero mirá, bajé y me agarré un montón de munición y cosas... Chetadísimas. Así que... Valió la pena todo hasta aquí. Ok. Vámonos por acá. Muy bien. Ya llegamos acá. A la escalerita del EMR. Subimos. Y espero llegar rápido. A ver. Otra... Otra vagoneta. ¿Qué es esto? Hay que empujarlo. No sé. Y me vienen los cuervos. Perfecto. Ok. Los cuervos son reis y pisi. Ok. Así que... Y esto lo empujo. No sé qué hacer. ¿Se va a romper algo? No sé. Muy bien. Yo empujo. Yo empujo. Yo empujo. Vamos a la huay que empuja. Yo le doy para adelante. No sé qué. Si se cae. Ah, para desbloquear el camino. Ok. Está curioso. Más cuervos. Ok. Reis y pisi están los cuervos con esta linterna. Aunque... Si se me complica un poquito. Si se me queda sin batería se me complica un poquito. Igual no sacan tanta vida. Ok. Bien. Ah, podría haber esperado, pero me regalan las baterías. Así que... Dios, más cuervos. La concha de la lora. Ok. Si me... El tema es cuando me vienen de a dos o de a tres... Cosos así de cuervos que ahí se complica muchísimo. Porque... Acá hay otro. Porque ahí vos no sabés quién te viene a hacer daño. No entendés nada. Y se vuelve toda una locura. Yo lo que quiero es... Un Alan Wake tranquilo. Quiero un Alan Wake tranquilo. Vete, pero quiero que Alan Wake se vuelva locuelo acá. Porque nos moribos todos. Ok. Qué mierda hay acá. Oh, gente. Ok. Es que esta recarga rapidísimo. Por eso me gusta esta arma. Por la velocidad que tiene de... De reloading. Ok. Cuidado, cuidado. Recargar, 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 recargar. Yo la apunto, pero recarga Alan Wake. Vamos. Ok. Ok. Vamos, vamos. Mantenerlo ahí. Mantenerlo ahí. Perfecto. Cambiamos al primero. Listo. Bien. Re... Bien hecho ahí. Por mi parte. Hay que aprender... Bueno, hay que... Es como hablan... Pero a ver... Tengo que aprender... A... A no estar apuntando así. Enfocando siempre. Eh... Cuando recargo la batería... Tengo que dejarlo... Apuntando, pero no enfocando. Ok. Son... Tips and Tricks de Alan Wake. Eh... Me parece que por acá no es. Es por acá. Ok. Espero llegar rápido. Cold War Black. Cold War Black. Me parece que vamos a hacer 25 minutos en este episodio. Capaz que... Un poquito más. Un poquito menos. Depende. Depende. Todo depende. Quiero un auto. Rápido. Es que... Si se dan cuenta. Todo este episodio. Estuvimos yendo a Cold War Lake. Lo único que hicimos. Lo único que hicimos en este episodio. Aunque creo que todo el episodio 5 del juego. Pues no estoy seguro si son 5 episodios o 6. Si son 5. Terminamos Alan Wake en el próximo episodio. O en el otro. O sea... Si son 5 episodios en total del juego. Alan Wake... A la serie Alan Wake le quedan 2 episodios. Ahora. Si son 6. Eh... Les quedan unos... No sé. 5 episodios más. Alan Wake. Igual la serie ya está por terminar. Ok. Eh... Quede lo que le quede. La serie está por terminar. Ok. Ok. La verdad que... Fuera de joda. Y de todo lo que dije. De que el juego tenía sus momentos. Que me gustaba. Sus momentos que no. Eh... La verdad que... Alan Wake me está encantando. Eh... Si tiene sus fallos. Como todo. Eh... Este... Me hubiese gustado que sea un poquito más dinámico el tema. Que no sea tanto... O jugás historia. O matás mierdas. Este... Que eso es Alan Wake. Básicamente. O... O ves lo que pasa con la historia. Si te dan a Alice. O matás bichos que te vienen a atacar. O sea... Es así. No podemos negarlo. Pero... Lo que se hace un poco repetitivo. También... Te sacan las armas. Tienes que juntar todo de vuelta. Lo típico. Que siempre me quejo de Alan Wake. Pero... Pero... Dentro de todo. Me divirtió. Me dio muchísimas horas de diversión. Me divirtió. ¿Está bien dicho? Sí. Creo que sí. Me divirtió. Sí. No sé. Ahora ya ni sé hablar... De estos enemigos. Aprovecho a decir. Pero estuvo divertido Alan Wake. La verdad que fue una serie que me encantó. Portal 2 no me gustó mucho. Va. No me gustó. A ver. Quiero que... Acá estuve recién. Estoy dando... Estoy... Sí. Estoy yendo en círculos. Exactamente. A ver. Tengo que aclarar algo respecto a la serie de Portal. Portal no me gustó porque a ustedes no les gustó. Y a Alan Wake la verdad que gustó un poquito más. Este... Tampoco fue la gran serie. Pero... Es verdad que gustó un poquito más. O sea, el... Por lo general... A ver. Ustedes saben que no me gusta... Para jugar a... Solo Minecraft. Si quieren verme jugar a Minecraft. Me tienen jugando en directo. Pero si no... Si quieren ver... A jugar a... Me ha... Ver... Ya ni se han hablado. Eh... Si quieren verme jugando a otras cosas. Tienen el canal en YouTube. Que para eso está... Para no solo jugar Minecraft. Que... Juego un poco de todo. Tampoco quiero que sea uno de esos canales que se van a jugar... A los juegos online. Viste. Y solo juegan... O sea, que no juegan... A... Game... Que no hacen gameplays... Gameplay... No sé qué me pasa que no vocalizo. Que no hacen gameplays como tal. O sea, que hacen más... Juegos online y boludean. Este... Y... No. Yo quiero jugar... A esto de verdad. A Bioshock. A Alan Weicker. A juegos que... Se consideran juegos, ¿no? Que son un juego de mierda. Que dura 3 segundos. Y haces un video y ganas 5 mil dólares. Por hacer ese video. No, yo quiero hacer esto que a mí me gusta. ¿Me entiendes? Sí, indirectas para todos los youtubers que hacen eso. Pero es la verdad. ¿Es la verdad o no es la verdad? Hay muchísima gente que hace eso. Que te hace... Que no hace series ni temporadas ni nada. Hace un episodio de un juego de mierda. Que encuentran en internet. Y a la mierda esto va a explotar. Y listo. Y no. A mí me gusta hacer una serie. Con temporadas. Con... Bueno, temporadas Alan Wake. A menos que me compre el DLC. No creo que tenga temporadas. Y... Por lo que vi. El DLC... No me llama mucho la atención. Así que... Va. Aunque si ustedes me piden me lo compro. O sea... No creo que salga mucho. Si ustedes quieren que me lo compre. Yo me lo compro. No tengo problema. Pero... Puta madre. Pero la verdad que no sé muy bien si vale la pena. No he visto mucho gameplay en YouTube sobre el mismo. Entonces me da un poco de miedo comprármelo. Alan Wake tampoco es que... O sea... Sí me gustó el juego. Pero tampoco es que me fascinó. Tampoco fue... La gran maravilla del mundo. Si hubiese... Oh, la puta madre. Bueno. En fin. ¿Qué es eso? Que... Que chau. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Aparecí de vuelta acá. Y todo lo que hice no tiene sentido. ¿No? Exactamente. Ok. Espero que les haya gustado muchísimo el episodio de hoy. Espero que dejen su like. Y si llegaron hasta acá comenten... Hola. No mentira. Porque hola van a comentar mucho. Comenten... Papa. Y listo. Poco más por hoy. Los veo en la prueba o en el siguiente video. Chau.